Vamos con más canciones el día de hoy, ya bailando al ritmo de Ilkaz y la combinación de la cumbia suena Dime la verdad Si lo quieres o no Feliz cumpleaños en la luna 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 Para no seguir más tu amor Para no seguir más sufrir ¡Vamos, diente, bote! ¡Ya! ¡Vamos, diente, bote! ¡Vamos, diente, bote! ¡Ahora bájate, pebolón! ¡Y ahora, coyuela! ¡O sea, hoy día no hay! ¡Vamos, diente, bote! Hasta cuando Quieren ver No respuestas Siéndome así Ya no quiero no Nacer fe Y más tremendo ¡Un amor! ¡Dime, Karim! ¡La verdad! ¡Si me aceptas ¡Uno! Para no seguir más tu amor Para no seguir más sufriendo Para no seguir más sufriendo Para no seguir más sufriendo ¡No! Solo me salen para... Tico esos tiburón en el cielo La gente de La Cárdena Tiburón en el cielo, Gucci Tiburón en el cielo, Gucci Tiburón en el cielo Aparte del caso y la combinación de la cumbia Tiburón en el cielo Tiburón presente La gente de La Cárdena Santanita Gracias, cielo y condolencias, gracias a la familia Para ti, tubulado del cielo Bueno, Oriente Mote Bueno, Puebla, Puebla Puebla, Puebla, Puebla Puebla, 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 Puebla Puebla, 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 Puebla Puebla, 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 Puebla Puebla, 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 Puebla Que ricos señores, ahora el público sigue llegando, bienvenidos chicos, Cerito Producciones, Javier Lau, también que rico picarte, vamos a bailar, eh. Debele, la reina del chupetín. ¡Pol! Debele, la reina del chupetín. ¡Pol! 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 Ariel Chibulcayá. Para la gente de San Juan de Lono y Ocho, Necropsia Mariscal, para Itusuri, Itusur. ¡Pol! ¡Pol! ¡Ahorita! Voy a mirar, voy a mirar, voy a mirar Voy a montarme con tu perra, solerías Voy a contar con su perra, solerías Tu alma ya me dice, supera Somos si te abandonará, chocita Somos si te abandonará, esa casita Hoy día te vuelves a acertar Por lo de las olvas Tu almuerzo Lo de las olvas Tu almuerzo Temeron ¡Espas, garota! ¡Dati! ¡Sí! Un día tienes que despejarme y tendrás que llenar tu río raro Pero no, 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 no Tengo nada de ver cómo esperemos Y malo, tendrás que bruscar ¡Gracias! ¡Vז récord mío! ¡Víctor Rindoza! ¡Ya vuelve! ¡Para Víctor Rindoza y su bomba S Hamburgi! ¡Gracias! ¡Simera ahí, Crétera y Chufetil! ¡Ahí voy, Víctor, ahí voy! Yaño, ya vuelve Manuelito ¿Qué tal guapo? ¡Salme, chicos! Bienvenidos, vengan con la de la calle Perseguro para bailar y gozane su tarde Ya con las cámaras de Allison Producciones Para nada con la gente hermosa de Totinta, la carretera central Que sigue llegando, ah Bienvenidos, chicos, adelante Vamos a bailar y gozane su tarde